Esta niña se encuentra internada en el hospital con un diagnóstico de sepsis a punto de partida de una infección respiratoria. Hoy tuvimos resultados de los cultivos, nos están hablando de una sepsis con un agente etiológico que se tratará de un estafilococoablus. No corresponde al estrepto que tanto hablamos todos, pero es también un germen que está presente habitualmente en la comunidad. Es un germen común que lo tengamos presente. Al igual que el estafilo, tiene presentaciones leves como son lesiones de piel. La mínima pústula que usted tiene en una piel, por ejemplo, es un estafilo que ingresó. Y luego tiene formas de presentación con enfermedades más graves como serían en este caso la que padece esta niña. La niña se encuentra en un estado reservado, se encuentra en asistencia mecánica. Hay dos tipos de asistencia mecánica, pueden ser con respiradores volumétricos o respiradores de alta frecuencia. Esta niña está con un respirador de alta frecuencia, lo cual nos habla de la gravedad de la patología, porque es la única manera en la cual logramos mantener una oxigenación en los tejidos satisfactorios. De todos modos, dentro de la gravedad del cuadro, podemos decir que de ayer a hoy no hubo empeoramiento. Es más, hubo una mejoría en la saturometría, o sea, los gases que vamos teniendo, estamos viendo que hay una mejor oxigenación con respecto al día de ayer. Sigue siendo un cuadro delicado y sigue siendo un cuadro de pronósticos reservados. Doctor, pero se descarta que es la bacteria que lamentablemente ha matado a varios chicos en el país. Sí, esta es otra bacteria, este es un estafilococo, no es el estreptococo piógenos. De todos modos, es una bacteria más presente en la comunidad y que también tiene una forma virulenta como sería esta. ¿Se han detectado otros casos con esta bacteria en el estafilococo? No, 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 es el primer caso que tenemos de estafilococo. Para que ustedes tengan conciencia, por ejemplo, hablando del estreptococo, es muy común en esta época del año y en un rango etario de 3 a 10 años, las famosas anginas pultáceas. Estas anginas pultáceas, muchas de ellas obedecen al estreptococo. Esa sería una forma de presentación leve de este estreptococo. Como así también las otras formas que son con lesiones cutáneas. El mismo germen causal puede tener una forma de presentación más grave, que serían las que terminan teniendo la afección de un órgano o más de un sistema y generan lo que llamamos una septicemia, que es cuando se tornan dificultosos. Entonces, ¿qué transmito acá? Que no estamos hablando de gérmenes nuevos, no es que se traten de un estreptococo o de un estafilococo que haya mutado. Son gérmenes, los mismos de siempre, que están en la comunidad, que están presentándose ahora con una virulencia definitiva. Y que tienen un tratamiento específico, tienen una alta sensibilidad, un antibiótico tan antiguo como la penicilina, y eso nos está hablando de que no hubo acá mutación alguna del germen. Varios centros de salud a lo largo del país están saturados por el nivel de consultas con la aparición de este virus que se ha cobrado la vida de varias personas. ¿Cuál es la situación en Catamarca? Bueno, lo primero es tratar de ser claros en la información. Estamos hablando de una bacteria a la que nos preocupa. Virus hemos tenido, pero son los comunes para la época, que era el virus incitial respiratorio. Creo que hay una gran irresponsabilidad en los medios, no me refiero a ustedes, sino en las cadenas, en la cual se difunde una información que es falsa. Y creo que eso, aparte de generar zozobra en la población, y es una falta de respeto grave para los padres de estos chicos que están muy angustiados. Y un niño que está en terapia intensiva, el papá tiene horarios de visita para entrar, pero está continuamente en contacto con él. Todo esto llevó a un aluvión de consultas. Nuestro hospital ayer tuvo 350 consultas en la guardia. Eso es muchísimo. Eso genera un caos en cuanto a la atención. No porque faltase gente, el sistema de triage funcionó bien, pero la gente no sabe esperar. Entonces, el triage es un sistema en el cual se categoriza la consulta de acuerdo a la gravedad. Se atiende inmediatamente, a los 5 minutos, media hora, o bien se lo cita para el día siguiente. Creo que hay una intolerancia muy grande por parte de la gente, pero tiene que haber un sistema que funcione. Y ese sistema es este, un triage de atención. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que presentan los niños, en este caso, con la bacteria? ¿Y cuáles son las formas de cuidado que tienen que prevenir la familia? Está bien. La sintomatología del caso, hablando puntualmente del estreptococo, es un síntoma como una angina. Es un chico que tiene odinofagia, o sea, dolor al tragar. Puede presentar adenomegalia, que son anglios a nivel del cuello. Generalmente se acompaña de fiebre y una fiebre que es elevada. Ante esta situación hay que hacer una consulta, no automedicar. Y la consulta, la sugerencia nuestra, es que la haga con su pediatra o en el centro de atención más cercano, en el CAPS más próximo, donde le van a poder orientar. Y en caso de requerir un análisis de mayor complejidad, será derivado al hospital. ¿La forma de prevenir, doctor, de la higiene? ¿Cuál más? Nosotros hacemos hincapié en lo siguiente. Es decir, las bacterias per se necesitan de una disminución del estado inmunitario, del huésped, de aquí en la donde va a centrar la bacteria. Por eso decimos de que mayoritariamente hablamos como infecciones concomitantes. Un chico que está cursando una virosis, eso disminuye su defensa y esta bacteria ingresa y afecta al organismo. Por lo tanto, las medidas son evitar todo aquello que condicione una disminución de su defensa. Aidear los ambientes, mantener higiene de manos, mantener comida saludable e hidratación de los niños, y fundamentalmente cumplimentar con lo que está escrito y es totalmente gratuito, que es la vacunación de nuestros niños. Yo siempre digo de que todos los problemas de salud nos tienen que preocupar, pero a men de preocuparnos nos tienen que ocupar. Y la ocupación no pasa solamente por los médicos, sino por la responsabilidad de cada papá de que su niño tenga su esquema de vacuna, de que si está resfriado no lo pongamos en lugares donde haya hacinamientos, porque lo único que vamos a lograr es empeorar la situación.